Algún mágico pasó, tu sonrisa me atrasó... ¿Qué pasó? ¡Órale! Se te cayó encima el frasco de Colonia. Lo dices por envidia. Tú hueles a tacos. ¡Ay, qué guapos! Daniel, te advierto que esta salida es solo para que Rocío se relaje. Pasarla bien como cuates. Amigos. Así que por favor no la vayas a incomodar, ¿sí? Me costó mucho trabajo convencerle. Está bien. Está bien. ¡Wow! Estás preciosa, Rocío. Pues yo me siento un poco rara. ¿Nos vamos? Sí. A ver si logro olvidar por un rato la bronca con Patti. ¿Y si estás saliendo con otro aprovechando que terminó conmigo? Ay, ¿y si aparece Godzilla y se cae un meteorito en Yucatán? Ay, Gustavo, no se vale. Quedamos de salir para divertirnos. Ya mañana será otro día. Bueno, ¿qué? Ábranos la puerta, ¿no? ¿Son caballos o caballeros? Sí, 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 sí. Gracias. Pues ya que todo es gratis, que se traigan unos tequilitos, ¿no? Oye, yo no estoy para estar cargando borrachos, ¿eh? Pero eso está mi cuate Daniel, ¿no? Ah, jajaja. Eh, miren a esta cosa. Mi canción favorita. A ti también te gusta, ¿verdad, Rocío? ¿Bailamos? Vamos a bailar. Vamos a bailar. Adiós. Te me das suerte. ¿Por qué lo dices? Me dijiste que conseguiría trabajo y lo conseguí en una productora de comerciales. No cabe duda, me traes buena suerte, Rocío. ¿Qué pasa? No, nada. ¿Te sientes mal? No, discúlpame. ¿Quieres tomar un poco de aire? No, no, por favor, no me preguntes nada. ¿Te acordaste de tu novio, verdad? Déjame borrar esas vidas, Lucía. No, no, no. Las tengo aquí. Y prometí no llorar, lo prometí. Hazlo, Rocío, necesitas desahablarte. Solo... Abrazame. Estoy aquí contigo. Siempre. Prometí que no me iba a quebrar Que no iba a llorar más por él No seas tan dura contigo Yo creo que es natural que sufras Tu novio murió y no es culpa de nadie, Rocío El destino Me imagino que va a ser difícil resignarse a la muerte Cuando se trata de alguien que ha salvado a mí Mucho de todo lo que necesites No te reprimas ni te sientas obligada a sonreír Cuando no te naces, ya no Yo comprendo que ese recuerdo siga latente ¿Qué pasó? Quisiera olvidarlo, Daniel, no sabes cuál Che, pero eso sucederá con el tiempo Es muy reciente su muerte Es que no debió No debió irse así Che A veces la vida nos pone pruebas verduras Tengo que ser fuerte Tengo que ser fuerte y vencer la tristeza que siento Es natural que extrañes al hombre con el que te ibas a casar Pero aunque él ya no esté La vida sigue adelante Tú tienes que dejar atrás esa enorme tristeza Tienes que empezar a gozar las cosas hermosas Y ver una idea Simplemente respira de él Ver un amanecer Un atardecer Ver un niño jugando Escuchar una canción Yo no sé qué sé yo Hay tantas cosas Gracias Por haberme callado Sí, sí, tienes razón A veces hablo demasiado, ¿no? No, gracias por ser así Tan... Tan positivo Tan optimista Tan... Tan lindo Preocuparte por los demás Gracias por insistir tan bien que viniera El lugar está padre Y vas a ver que voy a poner todo de mi parte para estar bien Me gusta escucharte, gracias, ¿sabes?